Bueno, saltan ya los jugadores al terreno de juego Parece que van a seguir los mismos jugadores en el club deportivo No vemos a primera vista ningún cambio Y en el Atleti los mismos jugadores terminaron Simplemente el cambio que ha habido en la primera mitad de Portillo Por Juanillo, que se ha tenido Portillo que retirar al decenado 2-0, buena primera mitad de los nuestros La verdad que muy enchufados y muy metidos en el partido Y bueno, vamos a ver si salimos igual en esta segunda mitad, Mario Y por qué nos pide un poquito más el marcador No queremos sufrir No, no, no queremos sufrir para nada Y ojalá pues nos hagan caso Y marquemos que 2 o 3 o 4 o 5 Nos vayamos aquí con una victoria aburtada Y así también coger confianza contra un rival Que a priori pues... Un rival fuerte, ¿no? Un rival fuerte, claro Sí, enchufa a todo el mundo La verdad que el afuerza está muy llena No completamente llena Pero la verdad que hay una muy buena entrada Y es muy buena señal que el Atleti de Coins haga hoy un muy buen partido Para que todo el mundo se enchufe Tantos jugadores, públicos Y... Hice un buen inicio de temporada Pues sí, la afición está entusiasmada con el resultado No se esperaban este juego tan bueno de Atleti de Coins Y... Y a ver estos 45 minutos que nos deparan Bueno, se ha puesto la pelota y ya han jugado el rincón Tota la pelota ahí Manu Abre ahí para Abel Abel busca en banda Gonzalo Pelota le corta ahí Vera Vera deja Vergara Vergara para Jorge La recupera ahí el rincón Abre la banda izquierda Para el jugador Semi Semi para Abel Corte la defensa La deja Samu para Durán Durán de nuevo para Samu Samu va a buscar a Bari Y Bari no se complicará posiblemente Busca el largo Está un poco apretado No tenemos problemas Y Balón sale por línea de banda Sate de banda para el rincón Confirmamos Mario No hay ningún cambio, ¿no? No Como tú comentabas antes Por desgracia teníamos la elección de Portillo Entró Juanillo antes de terminar la primera parte Y con lo mismo que terminamos la primera parte Pues hemos salido en esta segunda parte Pelota de Hilario que va a luchar Juanillo Pero llegó bien el portero Pelota ahí que lleva Retena Retena busca Abel Abel encima va por Jorge La corta Samu Jorge Bari Bari la mete arriba Corta la defensa del rincón Pelota que lleva Retena Retena va a buscar a su portero Pelota ahí para el medio centro Perdón para el delantero centro Olalla Olalla la deja atrás para Abel Abel va a buscar en banda a Gonzalo Que está incorporado Gonzalo y encimado por Vera La deja atrás Que estaba dejando atrás para Olalla Pero Cortó y bien Vera Pelota de nuevo para Abel Abel la mete al área Pero ahí Bari y Juanesú Están siempre imperiales Falta Muy bien protegida la pelota Y falta para el Atleti Pondrá Pone la pelota en juego Carlos Buscando arriba a Vergara Llega Abel Navarro Pelota para Juanillo Vamos a ver Juanillo ahí Tiene la oportunidad de lanzar Lástima Y el lanzamiento de Juanillo Que se marcha a la izquierda De la portería de Ipa Buena intención Buena intención Se le quedó la pelota ahí Franca no para el disparo Buena posición para disparar Y buena intención Bueno tiene la pelota ahí Ipa De nuevo en la posición de Delíbero ¿no? Lleva la pelota a Abel Abre para Gonzalo Gonzalo para John Viene ahí Cuenca Cuenca está también Haciendo un partidazo En defensa Súper rápido Los laterales están jugando Bastante bien Tanto Cuenca como Samuel Samuel en la primera parte También hizo un gran partido Muy enchufados todos En tareas defensivas Ahora en esta segunda mitad Como es normal El Atleti de Cuenca No tiene la presión Mucho más baja Bueno Mete ahí la pelota requena Llegó bien ahí Juan Jesús Y ahora sale Vera Que bien Vera Vera intenta buscar arriba Para Juanillo Tiene el campo de Juanillo Vamos a ver si llega Ahí Un pelín larga Llegó más rápido El defensa Manu Bonito detalle ahí De Vera Sí Nuestro tolito Nuestro todoterreno El tío siempre ahí luchando Bueno pone la pelota Cuenca Cuenca para Juan Jesús Pues Jesús busca la apertura La banda aquí Para Durán Pero llegó bien requena Que accedió con el pecho A su portero Ipa Y recupera la pelota Rincón Pelota que va a poner En el juego Ipa Miguel me gustaría Hacerte una pregunta La pregunta del millón Mario Este verano Pues como tú sabes Yo también soy un poco Reacio a las redes sociales Y demás Y está también un poco Desconectado del fútbol Y ¿Qué ha pasado con Pecha? Que no está en la convocatoria Pecha creo que estará Leccionado O sancionado La semana pasada Jugó titular La verdad No te puedo decir Decirlo Porque no está hoy Pero vaya que Pecha está en el equipo Y O sea Que está en el equipo Lo sabía Pero me sorprende Que no esté Ni en la convocatoria No sé La verdad No sé No me he podido informar Mario Has ido a pillarme ¿No? La verdad Pues tampoco yo hace daño Miguel No hombre ya Pero no te puedo decir Pero me imagino que Ya te digo Será lección Porque No No hubo expulsión La semana pasada Ni nada Y no Pero no sé la verdad Porque no está en la convocatoria La verdad Es que me lo he preguntado antes Lo hemos visto De hecho Estaba ahí en el terreno De juego Con sus compañeros Y Será algún tipo de elección Intentaremos informarnos Bueno Bueno pelota Ahí que lleva Manu Ha estado Durante las vacaciones Totalmente desconectado ¿No Mario? Disparo ahí Disparo ahí De Salva García Que se marche a la izquierda De la portería de Carlos Sale de puerta ¿Dónde has estado Mario? En vacaciones Estaba por ahí Miguel Estaba desconectado Tú sabes que Yo me desconecto Y Móviles apagados Totalmente Disfrutando de la familia ¿No? Sí Disfrutando de la familia De tu tiempo libre En fin Tú sabes Tienes una buena vida Mario No me puedo quejar Bueno Sale de banda Ahí para el Atleti De Coín La pondrá en juego Antonio Cuenca Suben nuestras dos torres Tanto Bari Como Juan Jesús Es decir Pelota El corazón del área Esperemos La va a intentar Ahí peinar Vergara La peina bien ¡Ay! Lástima La peinó Jorge Novergana Fue Jorge Sí Y lástima ahí Te buscaba Jorge buscaba Evergana en el segundo palo Pero le llegó un pelín alta Y no pudo Pudo contestar el remate Bueno De nuevo ahí la presión Surtiendo efecto Ha presionado otra vez El Atleti de Coín La salida de balón del rincón Y Una vez más Se pone En un problema del rincón A la hora de sacar la pelota No renuncia a su estilo Pero Es decir No han dado ni un balonazo No Pero Pero la verdad Que no están creando Nada de fútbol A lo mejor Deben de ir Pensando en cambiar Bueno Pide el árbitro Ahí tranquilidad ¿No? Porque El portero Parece que estaba Haciendo la protesta Sí Buena pelota ahí Llegó Bien el portero Ipa Te busca el largo Pero mal Mal saque ahí Para Para Luis Olaya Y se marcha la pelota Por línea de banda Saque de bando Para Atleti de Roin Pondrá la pelota En juego Samuelillo La pide ahí A la corta Durán Busca el largo Vergara Vergara Que la protege Muy bien Intentaba girarse Ahí Cortó bien Ahí Manu Está ahí Pide el árbitro Un poquito de tantilidad Navarro Ya los jugadores Del rincón Se ponen cada vez Más nerviosos Entre ellos mismos Están ya discutiendo Lo cual También es bueno Para Atleti de Coim Busca Isamu Vergara La ha agarrado Sí La ha agarrado Agarró Vergara Ahí Lo vio muy bien El linier Y falta Clara La verdad Bueno Pelota Ahí te corta Ahora Antonio Cuentra Cuentra para Jorge La intentaba devolver Pero muy larga Y sale de onda Para el rincón Pelota Le lleva a Ipa Ipa abre Para su central Manu Manu de nuevo Para Ipa Ipa abre A Semi Su capitán Semi Con espacio Avanza para adelante Y ahí Y ahí es donde Llegan los problemas Ahí Pelota larga Llega a Ipa Bien No se complica Despeja con la izquierda Larga Aquí al salto izquierdo Va a saltar Ahí Navarro Con John Y vuelve Navarro a ganarla La agarra La gana Navarro Muy bien Ahora hay en la lucha Juanillo Ahí Y pelota Que abre a la banda Para Gonzalo Sale de banda Para Rincón Ahí hubo un poco De disputa En el medio campo Toca ahí la pelota Para Manu Manu Terreno por delante Avanza a metro Llega al medio campo Y ahí Se les hace de noche A los jugadores visitantes Bueno ahí Jorge La presión Vamos a ver ahora Ahí Juanillo Intentaba llegar Queda la pelota ahí Fácil para Juan Jesús Juan Jesús Un poco Erró ahí en el pase Queda la pelota Para Rincón Abre para Gonzalo Gonzalo que busca Abel Abel se marcha muy bien Ahí de Jorge Intenta rehacerse Jorge Pelota que llega Ahí el número 12 García Claro bien Ahora la salida Es que no tiene que hacer daño El alete de Coim Se marcha ahí bien Juanillo Deja para Samu Samu abra Navarro Navarro Ay Se equivoca en el pase Navarro Sí Y a ver cambio Empieza ya el carrusel de cambios ¿No Miguel? Vamos a ver Recordamos que ya aquí No tenemos tope para hacer cambio Vamos a ver como estamos de fino Bueno se va a retirar Navarro Amarilla el portero por protestar Primera tarjeta amarilla Del partido para Ipa Por las protestas Ya le llamó la atención El árbitro al portero Hace escasos minutos Y hasta que no lo ha sacado La tarjeta amarilla Pues me imagino que Ipa No se va a quedar tranquilo Sí, no ha parado No ha parado Bueno se retira Navarro Vamos a ver si vemos el dorsal El número 18 parece que es Miguel Cristian El 18 es Cristian Pues cambio prácticamente Hombre por hombre Cristian Un jugador que Nos comentaba Justo antes del partido Antonio Millán Nuestro presidente Que estuvo allí En Villanoa Del arzobispo La semana pasada Y te hizo Pelota y que metía Al segundo palo No llegó nadie Y saca de banda Para el Atleti Te comentaba Mario Eso que Cristian Realizó un muy buen partido Por lo visto En los 30 o 40 minutos Que dispuso la semana pasada Vamos a ver si Si confirma hoy Esas buenas Buenas sensaciones Buena dejada de Vergara Bueno pelota Ahí para Jorge Un poquito más larga Se precipitó Cristian con el pase Vera que diga Bueno buscaba ahí Vera de nuevo Cristian Pero saca de banda Para el rincón Pelota que lleva Manu Manu está en el horizonte Y escasito de ideas Busca ahí a Semi Y ahí comienza La presión del Atleti Y van para el Atleti Y la verdad que El plan es perfecto Si Se le ve a el rincón Escaso de ideas A la hora de Sacar la pelota Y es verdad que El coín ha bajado Un poco su intensidad Respecto a la primera parte Pero está muy bien plantado En el campo Sigue muy bien plantado En el campo Siguen pasando los minutos El resultado a favor Y Si Le está permitiendo Que llegue Entra la pelota En medio campo Pero a partir de ahí Zafarrancho Todos a presionar Y recupera la pelota Muy rápido Bueno mete la pelota Ibarri La intentaba luchar Y Juan Jesús Pero se marcha la pelota Por línea de fondo Saca de puerta Para el rincón Minuto 12 De esta segunda parte Y la verdad que Escasos cambios En el En el En el partido De la primera A la segunda parte El Lyon parece el mismo El Atleti no es 2-0 A esperarla Y a intentar salir rápido Y el rincón pues bueno Sí, el Atleti de Coen Respecto a la primera parte Ha dado un paso atrás Es normal El resultado lo acompaña Y ahora no presiona Tanto arriba Pero Nada más que el rincón Llega al centro del campo Pues Todos a morder Pocas posibilidades Tiene Bueno pelota Para Retena Intenta buscar Ahí a Salva García Estirado a la banda Viene al corte Ahí Ibarri Sante de China Para el Club Deportivo El segundo rincón Pondrá la pelota En juego El número 10 John Va a ir a la corta Abel Recibe la pelota Abel La deja de nuevo Para John John la mete Viene ahí Samu en el corte Nueva pelota Ahí te cuelga John Al segundo palo No hay nadie Del rincón Despeja La defensa Del Atleti Ya muy forzado Va a quedar la pelota Ahí Tiene que haber golpeado A lo mejor Antonio Cuentas De primera No complicarse Tiene la pelota De nuevo para Cuentas Lo hace en esta ocasión Pero llega la pelota Fácil y mansa Para Manu Manu toca atrás Para García García de nuevo Para Manu Manu Jorge la aprieta A ver bien Manu Abando para Retena Retena mete la pelota Cuidado ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Juanesú Mucha serenidad Hace que nos ponga Un poquito nerviosos Mario Te veo alterado No mucho La verdad No Tienes confianza En tu equipo Sigo confiando Sigo confiando Bueno nuevo torneo Para Rincón El Atleti de Green Solo deja arriba Juanillo Pelota metida Muy larga Ahí buscando el segundo palo Despeja bien Cuidado Diga el rechazo Le da la pelota muerta Golpeaba el Rincón Ay Lástima Se ha precipitado ahí Tenía espacio Y tiempo Para controlarla Tenía tiempo Para controlarla Y avanzar A los mejor unos metrillos Y dar el pase Pero claro Desde aquí se ve todo muy fácil Miguel Sí, sí, sí Bueno pelota ahí para Ipa Ipa abre a Manu Manu que busca a Semi Semi abre para Olalla Buena pelota ahí para Banda Para la incorporación Pero bien Cuenta Con Samuelillo no Cuenta Despejó encima En el jugador de Rincón Balón para el Atleti de Coy Y luego también el Atleti Y luego también el Atleti Creo Si mi vista del INSE No me falla ¿No? ¿Quién se marcha? Creo que es Papo ¿No? Puede ser No, se ve Marcha Vera O que acaba de soltarle El brazo letra De capitán a Bari Y el que entra Pues Vamos a ver Vamos a ver Confírmalo con el Dorsal Número 17 Ferrete ¿No? Correcto Ferrete Lo tiene estudiado ¿Eh Miguel? Hombre por hombre Mario Para qué vamos a cambiar el sistema Si nos está yendo bien Pues va a tener casi 30 minutos por delante Ferrete Sí, otra Otra de las incorporaciones ¿No? Jugador muy joven Y jugador que ha militado en el Alaurino Y que viene de Si no recuerdo malamente Viene también del Malacca Y bueno Nos comentaba el míster ¿No? Que es un jugador sobre todo Lo que Un trabajador Es un Es como vera Un Todo terreno ahí en el campo No da una pelota por perdida Y bueno Son este tipo de jugadores Que hacen este trabajo sucio En el En el puesto de medio centro ¿No? Que es donde me imagino que jugará Y aquí se marcha el número 3 Que ha salido por este Bando del campo Miguel Y entra el número 18 Por parte del rincón El número 3 es Requena Y ha entrado Álvarez Así es ¿Cómo llevamos los cambios este año Mario? Menos mal Nos ha venido bien el verano Para trabajar el tema de los cambios He estado ahí Vicionando partidos Para mejorar este tema Porque Siempre nos produce Muchos Muchos dolores de cabeza Hombre El equipo va mejorando Pues la retromisión También tiene que mejorar Todo Todo para arriba Todo Por poquito a poco Mario Bueno Pelota ahí para Abel A ver Abre a la banda Para Para Gonzalo Buena pelota ahí Pero muy bien En la cobertura Juan Jesús No se complica La mete arriba Despeja Álvarez Que acaba de entrar al partido Y llegó ahí contundente Ferrete Y balón a saque de banda Y bueno Ya que ha salido el balón fuera También quiero agradecer Una vez más La oportunidad que me da La Leticia de Coinc De transmitir partidos contigo Miguel Que aunque sea suplente Pues yo estoy encantado de venir Yo te pondría ya de titular Te veo ya Necesitas más minutos Mario No hombre no Soy un suplente De lujo Sando Antonio por delante mía Y tú Por supuesto Vas a tener minutos Toda la temporada seguro La verdad que es bonito Evidentemente No somos profesionales De hecho Pero bueno Intentamos hacerlo De la mejor manera posible Por supuesto También estamos expuestos A que Nos critiquen Vía Twitter O Facebook En la cual Estamos encantados Que también nos critiquen Para también así Poder mejorar Pero también tenemos Nuestros Nuestros seguidores ¿Eh Mario? Sí, sí, sí La verdad que Cuando venimos aquí Y los aficionados Nos dicen En plan Pues vimos el partido El otro día Que bien lo estuviste Y tal y cual Pues también Te enorgullece un poco ¿No? Y como te vuelvo a decir Las críticas Pues tampoco Nos pesan Porque Es lo que nos hace También mejorar Por supuesto que sí Bueno Corren ahí Para el Atlético de Coim Va a ir El lanzamiento Durán El partido También ha perdido Un poco de emoción Miguel Sí Está un poquito No es normal Estar Tú la temporada Prediorizado Un poquito de ritmo Atención ahí Muy bien En la corta Juanillo Buena pelota Envenenaba De centro Centro Se marchó Lo tuve ahí controlado En todo momento Porque me hizo el gesto De ir a por la pelota Y Y sale de puerta Para el ritmo Pelota ahí Que buscaba a Bel Cortó bien Bari Llega ahí bien Cristian Buscaba el pase rápido Arriba para Juanillo Pero no No pudo retastar Pelota ahí para Ferrete Ferrete que abre a Vergara Vergara la ducha El espudoncito ahí Licho Del central Hace que no llegue Vergara bien Y pelota para Rincón Pelota que lleva Manu Manu abre para Semi Semi para Álvarez Ahí la pelota Intentaban contactar Con Olalla Pero bien Bari ahí Jorge Cuenta abre a Ferrete Aquí en la banda izquierda Buena incorporación ahí De Juanillo Pero cortó bien La defensa de Rincón Pelota ahí Que queda para John John abre la banda Para Para Johnny Decía ahí la pelota Que tiene Salva García Abre la banda Para el número 7 John Cortó bien Samu Se ha gustado Ha picado falta Bueno Eso no se le pita A los defensas Mario Ha habido Quizás Quizás esta ha sido La menos falta Que ha habido Ha habido antes Una falta más clara Y yo creo que Se hacía en plan Por dejar la jugada Y bien pitada La falta Bueno Saque de banda Ahí en el lateral Del área Saque de banda Saque tiro libre Para el Rincón En el lateral Del área Del Atleti Están ahí El número 8 Semi El capitán Y el otro San Nagobeo Pero me imagino que será Johnny Que es el que ha estado Normalmente sacando Los torneos y demás La pone Johnny Tenta buscar el disparo directo Centro de segunda opción Remata Saque de puerta Remata el delantero Del Rincón Y sale de puerta Para Atleti Y nuevo cambio Antonio Antonio Mario Perdón Vergara Yo creo que le va a ser Vergara ahora Vergara El que hoy es el camino Hacia los banquillos Buen partido De Vergara Muy luchador La primera parte Estuvo bastante bien Marcó un gol Y todos los balones aéreos Prácticamente los ganó Y Sí También amortiguando Muchos pasos Hacia sus compañeros Y de verdad que Buen partido de Vergara Entra por el número 16 Andreu Andreu Pues este no es Este sí es un cambio De decir Andreu es otro De los nuevos jugadores Que han llegado Y Andreu es un jugador Que actúa normalmente De central o de medio centro Sí seguramente Venderá a Cristian arriba Claro También querrá reforzar Un poco más El centro del campo El resultado Lo tenemos Amarrar un poco el partido Como se suele decir Sí Cristian arriba Y meterá Andreu En la posición De medio centro Y adelantará Uno de los dos Medio centro Un poquito más arriba Bueno Pelota Iría después A Rincón La lleva a Bari Gustava Y a Ferrete Se dormía un poco Ferrete Pero El rechace Lástima Juanillo Ahí Pelota Hilario Para Juanillo Pero no Llegó el jugador Jugador del Atleti Y bueno Parece que Un pasito más adelante Durán Durán y Juanillo Más que Cristian Bueno Pelota Ahí te lleva El número 6 Semi Semi abre ahí Salva García Salva García La banda para John John Toro Atrás para Gonzalo Gonzalo de nuevo Para Semi Semi abre ahí La banda Cuidado ahí Mal disparo Del jugador Del rincón Se le hizo Se le hizo un poquito De noche ¿No Mario? Sí, tardó mucho El control Quizás se le fue un poco Y la verdad que Entre que tardó mucho En rematar Y el remate fue Fue un poco lamentable La verdad Sí, digamos Que se le quedó Ahí a su pierna izquierda Y parece Que no es De una pierna mejor Sí, sí La pierna Es la que mejor golpea Y ya llegamos Al ecuador De la segunda mitad Ya vamos arrancando Cada dos minutos El partido está controlado Y el físico Tanto de un equipo Como de otro Ha bajado mucho Y Sí, el ritmo Es mucho más bajo ¿No? De la primera mitad Y si en la primera mitad El rincón tenía Pocas ideas Ahora le veo Con las mismas O menos Sí, sí La verdad que Es que este Es un campo ¿No? Ellos tienen jugar Mucho El balón por bajo Y la Fuenzanta Es un campo complicado Para eso ¿Eh? Campo pequeñito Dimensiones muy reducidas El Atleti muerde mucho aquí Y es complicado Es complicado Todos los equipos Así todavía queda Mucho tiempo por delante ¿No se puede El Eléctrico Y no se puede Capitado Capitado Falta Pues una falta Bastante peligrosa Muy peligrosa Prácticamente Junto al borde Del área No sé No No he visto yo ahí ¿No? Yo no he visto Nada del otro mundo ahí Que Ni que haya falta Ni que haya humano No sé que Que es lo que realmente Ha pitado Pero No me parece Nada del otro mundo Para pitar ahí Libre y directo Bueno pues vamos a ver Y a pesar de que tenemos El partido controlado Con un resultado a favor Claro es que Un gol Minuto 25 Prácticamente Meten un gol A ellos Y prácticamente Se meten en el partido Sí Ya pueden llegar Los nervios Las dudas Y se complica todo Bueno está ahí Salva García Abel Que parece que el tema Se está perfilando Para el disparo Vamos a ver Porque está Prácticamente muy centrada La falta Gusto en el borde Del área Y peligrosísima La falta Topa ahí Se la ve a Salva García Golpea Gol Gol Del rincón Gol de Salva García Qué pena Qué pena Porque No han hecho nada Y se encuentran Este gol ahí En una falta Que bueno No sé No lo hemos visto Nosotros No sé si somos los únicos No lo hemos apreciado Y todavía queda mucho tiempo Por delante Y a ver A ver qué A ver qué reacción Tiene un equipo Como otro Bueno vamos a ver Pelota ahí Le lleva a Samuelillo Samuelillo Deja atrás para Vary Vary la meta arriba No se complica Tenemos que sufrir Siempre aquí Estaba claro Estaba claro que Estaba claro que íbamos a sufrir Estaba claro que No hay ningún partido Que disfrutemos un poco Tranquilamente De una victoria A Plácido del Atleti Bueno Pelota que lleva ahí Manu Manu abre para Zemi Zemi Se le echapó la pelota Al jugador de Rincón Y saque de banda Para Atleti de Coim Nuevo cambio Mario Ya va a entrar Papo Que es el que nos falta Y me aventuro Te digo Que va a ser Por Durán Vamos a ver Si se acierto Efectivamente Durán Se retira por Por aquí Por este lado de banda Directamente del túnel De vestuario Y entra Papo Creo que nosotros Ya solo nos queda José Abo En el banquillo En este caso Papo se iba a ir Cogiendo la punta De ataque Que antes tenía Vergara Bueno Se coge de banda Al Atleti Y el árbitro Dicha Saca de banda Para Rincón Pelota atrás Viene Papo Apretando Va a ir el salto Andreu Pelota larga Y para Papo Vamos Papo Viene fresco Y era muy rápido Manu deja ahí Bien para su portero Ipa Ipa busca Abel Abel abre para Gonzalo 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 para John John deja de nuevo Para Gonzalo Gonzalo abre El número 8 Semi Semi a banda Para Johnny John perdón Pelota que lleva John John deja atrás Para Manu Manu para García García Abel anda para Gonzalo La mete un poquito arriba Cuidado esa pelota Bien Carlos ahí Bien Carlos ahí Y bueno Mario Minuto 28 2-1 Habrá que sufrir Estos últimos minutos Estaba claro que íbamos Sufrir con un equipo Como el rincón ¿No? Tulia Era todo muy bonito La primera mitad La verdad Sí, sí La verdad que tampoco Ha hecho gran cosa El rincón Para meternos ahora En serios problemas Pero claro El fútbol es así De caprichoso ¿No Miguel? Pues sí Mario Bueno viene ahí De nuevo el rincón Pelota en banda La mete ahí Cuidado ahí Está encimado Viene ahí Con tus dentes El despeje De nuevo pelota arriba La controla Abel Abel abre para Salva García García para Gonzalo Gonzalo Abra ahí para Johnny Johnny de nuevo atrás Para Álvarez Buena apertura ahí De Álvarez a banda Cuidado ahí Con mucho espacio Bien Carlos Bien Carlos Pues la verdad Que la da la bala La da la bala La da la bala El rincón El rincón Que está prácticamente muerto Marca ese gol La bala Balón parado Y Nos han entrado Un poquito las dudas También a nosotros Creo yo García Intenta ahí un poquito Y está tendrán Un poco las piernas A la letra de Coim El rincón Se viene un poquito Más arriba Y una de dos O nos empatan ellos O a la contra Lo matamos Miguel Vamos a ver Vamos a ver Mario Ahora el rincón Tocando más rápido Le ha dado alas Le ha dado alas Este colito Y Vamos a ver Avanza ahí Manu Pronto el reno por delante Pelota de queda ahí atrás La deja para Abel Abel apretado ahí por Cristian Abra la banda para Gonzalo Gonzalo de nuevo para Abel Está moviendo bien La pelota del rincón Ahora Sí, ahora lo están moviendo La ha dado alas La ha dado alas La verdad Y 15 minutos largo Y está muy cómodo El rincón ahora mismo En el campo La verdad Aunque vayan por detrás En el resultado Pero Se ve bastante cómodo Bueno Torre ahí Manu Atrás para su postero Ipa Ipa busca Semi Semi abre la banda Muy mala intención Llevaba ese pase Pero se le fue un poquito largo No pudo llegar El número 7 John Y saque de puerto Para el Atleti Pondrá la pelota En juego Carlos Carlos la mete arriba La buscará Jorge Jorge lo va a luchar Papo Pero tiene ventaja Y el central Papo llegó ahí Con la pierna Un poco alta Y juego peligroso No hay falta para el rincón Rincón ya la pone en juego Pues vaya 15 minutos Más el descuento Nos espera Miguel Sí Toca sufrir Toca sufrir Bueno bueno Pero es nuestro sino ¿No? Siempre aquí La verdad Que por los partidos Esta categoría Es lo que le espera El Atleti de Coins ¿No? Sí Son partidos siempre Muy igualados Y esta temporada Aún más con el nivel Que hay Bueno pelota que lleva Imanu La apretaba Y Cristian La ha dejado Ahí un regadito Cristian Y ha mirado Al final La falta La pone Ya en juego Rincón Pelota que lleva Abel 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 Gonzalo Hemos dado también Otro pasito más atrás Sí Cuesta despeja ahí Buscando a Papo Vamos a ver Papo Muy bien ahí Abel La verdad que Está muy cómodo En el campo Ahora El rincón Busca Semi Llega bien ahí Vamos a ver Si llega Juanillo Lástima Llegó Pero se le fue El trompo Un poquito largo Y se le estrapó Por línea de banda Pondrá la pelota En juego John John abre Para Manu Manu cambia A la otra banda A la banda derecha Para Gonzalo Gonzalo Tota atrás Para Abel Abel para Semi Para Álvarez Perdón Álvarez intenta buscar A Salva García García la deja bien Cuidado ahí con Olalla Olalla abre a la banda Uy Muy bien Muy bien Viene ahí Cuenca Me da miedo ahí Que llegara tarde Posible penalti Le recupera ahí la pelota Rápido Álvarez Pero bien Cristian la lucha Vamos a salir ahora Vamos a salir ahora Se la lleva Cristian Ahí por banda Está un poco solo Intenta pararla Para pedir ayuda La deja atrás Pero mal pase Se ha pitado Pitado ahí Falta 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 A ver si podemos A ver si podemos Coger una contra Hombre Le está costando Atleti de Coim Le está costando Lo que le costaba Rincón La primera mitad Salir de su campo Y ahora Claro No es normal Porque ellos Claro Y también Con el resultado Que teníamos antes El entrenador El entrenador Sacó un equipo Ahora para aguantar Ese resultado Y ahora pues Con los jugadores Aquí en el campo Es más difícil Crear más oportunidades Con tanta peligro Claro Se va Se va Se va Se va muy largo Y ahí el pase De Álvarez Que gustaba La defensa La espalda De la defensa Del Atleti Y sale de puerta Para el Atleti Pondrá la pelota En juego Carlos Ya han pasado Cuatro minutos Mario Minuto 34 Ya te lo menos Lo que queda Se hace largo La pone arriba Carlos La pelea Jorge Pero de nuevo Se la llevan Los jugadores De Ritón Presiona Y Papu Abre la pelota Para Manu Manu Ima el pase Para Álvarez Vamos a ver Si llega Cristian Bien Cristian Bien ahí Ha llegado Cristian Y sale de banda Para los nuestros Sale de banda Para el Atleti De Coim Pondrá la pelota En juego Cuenca Vamos a ver Cuenca Si busca arriba A un compañero Aquí en corto Hablaría para Jorge Jorge la peina Para Papo Vamos a ver Papo Falta 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 Clara De Papo Justo ahí En el bordecito Estaba a punto De hacer penalti Estoy en el borde Del área Una pena Si fuera Si fuera Si fuera Intentado Seguir Porque Se quedaba Bastante solo Y Podría haber llevado Mucho peligro Tenemos una falta Lateral peligrosa Lo que si Miguel Y que está muy concentrado Y sobre todo fuerte Atrás Y Y a sufrir Y si no Aquí una de dos O nos meten ellos O metemos uno Vamos a ver Por ahí buena pelota Muy centrada Fácil a las manos De Ipa Ahora está muy solo Papo La presión Todos los jugadores Se han replegado Claro Se quedaba ahí Solo Papo La presión Cambio de orientación Cambio de banda Buscando a John Llega bien Ahí Ferrete Y nuevo saque de onda Para Rincón Pelota para Manu Manu cambia de banda Buscando a su compañero Gonzalo Perdón Abel Abel le busca a Gonzalo Gonzalo Abre río para Johnny Johnny no contacta Con Olalla Corta la pelota Atleti No llega Jorge Recupera la pelota Rincón Pelota para Gonzalo Gonzalo busca atrás Su portero Ipa Ipa para Salva García Para Luis García Perdón Pelota ahí Para Manu Manu busca en medio Para Álvarez Toca ahí Para Salva García La lleva Semi Semi abre manda para John John la pone Cuidado ahí esa pelota Cuidado esa pelota Paradón Paradón de Carlos Se quedó esa pelota muerta ahí En el punto de penalti Propio para engancharla Y Paradón de Carlos Ahí es una mano ¿Eh? Esa es de las que te gusta a ti Mario A los que me gusta a mí 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 Pone ahí la pelota en corto Cuidado Bálvarez La devuelve para Johnny Johnny la mete Cuidado ahí esa pelota Gol Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Y cómo cambió el panorama De tener partido controlado Que parecía que el rincón Quería y no podía Estaba el partido controlado Para estar totalmente embotellado Ahí no salimos No salimos Miguel No salimos y Y esto pinta feo Los minutos no pasan Y pinta feo Esto es un aviso serio Este gol anulado ¿No? Verdad no podemos decir Si él fuera de juego Porque desde De la esquina es imposible De nuestra posición No podemos Pero vaya si era pitado Pues Era clarísimo Pide el público Ahí falta El de proteína Bien encima de un poco Juanillo Pelota ahí Larra arriba La lucha Papo Papo está ahí un poco solo Y la recupera de nuevo rincón Pelota para ahí La verdad que Papo El pobre Sí Papo está ya Solo No puede No puede No puede No puede Solo Muy solo arriba Con todo el rincón Claro está Pelota ahí Te lleva Álvar Álvar Cuidado ahí Rápido Bien 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 tapado Bien tapado Perdón Ferrete Muy rápido ahí Ferrete Minuto 38 Y 30 segundos Ya no da menos Mario Ya queda menos Y queda mucho todavía 2-1 en el marcador Y cambio en el coin Sí Va a entrar José Abo Que por quién entra Miguel Ahí va el número 3 Que es que Cuenca Cuenca Que han estado muy bien Muy bien defensivamente Y doble cambio No doble o uno Un cambio en el rincón Sí se ha retirado el número 9 Y ha entrado por número 9 Número 16 Que es Rafa Rafa Estamos sembrados Estamos a tope Miguel Con el coin Bueno vamos ahí Pelota que lleva Rincón Minuto 40 Lenta prácticamente Nos quedarán 5 más descuentos 9 minutitos ¿No Mario? Sí 9-10 minutos Porque Se han hecho muchos cambios Y bueno 4-5 minutos Es más que probable Que no Que haya de descuento Pelota que llega Gonzalo Gonzalo abre para Johnny Corta viene la defensa del Atleti No se complica Balón largo arriba Que llega fácil para Ipa La toca ahí Semi Semi abre para Álvarez Álvarez se la deja Manu Manu atrás para Abel A ver la meta arriba buscando a Johnny Cuidado ahí Johnny la mete Va muy larga Y no hay nadie Bien Y despega el Atleti Pero de nuevo pelota para Rincón La mete Gonzalo Gonzalo al corazón del área La deja Salva García Cuidado la pelota Mal disparo Que le queda ahí muerta Madre mía Tranquilo Y valorazo arriba otra vez A salir A defender otra vez Pelota le queda para Abel Madre mía Miguel Estoy en parte del infarto No nos dura la pelota Ni Qué manera de cambiar el partido Macho Vaya Últimos 20 minutos Encerrados atrás Pelota ahí abierta para Johnny La mete y de nuevo Otro centro Y despejamos otra vez Achicamos Agua otra vez Madre mía No damos dos pases Miguel No damos dos pases No le falta tener un poquito la pelota Es complicado Pero Pasan los minutos Pero pasan muy lentos Miguel A ver que hay cambio Cambio en el rincón Se va el número dos Gonzalo El número dos Gonzalo Y entra en su lugar El número Desde aquí imposible verlo Es que hemos fallado Miguel Bueno uno es de 12 No pasa nada Pelota le tiene ahí Abel Abel a la banda Me gusta ahí el Atleti Totalmente ya replegado Prácticamente Metido todo en el último tercio De campo Lleva ahí la pelota Álvarez Álvarez abre la banda Corte la pelota Ahí Ferrete Pero achicó otra vez Agua Y Saca de banda para bien Bueno pues entró Gonzalo Entró Guille Guille Perfecto Mario Minuto 43 y medio Venga vamos 42 y medio Hizo 42 y medio Perdón Quieres correr más Sí quiero correr más Quiero correr más Quiero que sea lunes Se la intentaba llevar ahí Juanillo Pero nada Venga vamos Salga levanta para el rincón Pelota y te queda para Johnny Johnny intenta meterla Ha dado La pita a mano Sí ha golpeado ahí en la mano De Samuelillo Se queda ahí tumbado El balón le ha hecho algún tipo de daño No sé Y falta peligrosa Mario La verdad es que la afición está un poco nerviosa Ya se pone la gente arriba Se sienta Se pone la uña Estamos todos igual Mario Sabu sigue ahí tendido en el terreno de juego Esperemos que no sea nada Que esté arañándole Se ha hecho daño a Neon al caer Porque Miren que tenemos cambio El balón le dio la mano Tenemos cambio pero ya lo hemos agotado todos Bueno va a poner la pelota en joya al rincón Prácticamente todo el equipo arriba Solo deja un jugador atrás El rincón Álvarez El eléctrico en con todo el equipo metido atrás La va a poner Johnny Están ahí Johnny Y Semi La mejor torta en corto para Semi Johnny Cuando la atención a nuestro míster y demás Vamos a ver Mucha atención Mucho forcejeo Tiene tiempo aquí en esta jugada Y vamos a ver si no Va Johnny Y ahora paga La pone definitivamente Semi Fácil para Carlos Bien Venga vamos Y Mario Llegamos al minuto 45 en 10 segundos Sí Pero esto tiene pinta que se va a demorar unos 4 o 5 minutos más 4 o 5 minutos más Vamos a ver esa pelota ahí para Juanillo Sale el portero La pelota muerta Papo Ha pitado mano Ha pitado mano Quedó la pelota muerta ahí Pero hubo mano ahí de Juanillo El rincón que corre para poner la pelota en juego Y vamos a defender esta jugada No podemos perder lo que En 3 o 4 minutos de descuento que nos queda No podemos perder lo que hemos aguantado durante 90 minutos Vamos señores Venga vamos ahora Papo La pelota ahí arriba La tiene fácil el portero para llegar Vamos Papo Falta El portero ahí se la jugó Vale vale Venga vale No pasa nada Pero bueno venga otro segundito La pelota está muy lejos Vamos a colocarnos otra vez Vamos a defender Vamos a estar fuertes Otro segundito ahí Pone la pelota ya en juego el rincón Pelota aquí en la banda para Johnny Johnny deja para Manu El Atleti muy reflejado atrás Prácticamente su último tercio de campo Recupere la pelota rápido Cristian Buena ahí Lástima Eso es Vamos Papo Lástima el bote ese Nos ha traicionado ahí Vale vale Vamos para los comisiones Pero sale de banda para el Atleti Arañamos un poquito más Arañamos un poquito más Ya ha pasado 20 minutos Mario De descuento no Bueno saque de banda para Samu Samu buscaba arriba a Cristian Mete la pelota arriba Esa pelota va a ser fácil para Carlos Carlos la para Y la coge Sigue arañando los segunditos Nuestro portero La va a meter arriba Carlos Está a luchar la Papo Corta el centro del rincón La mete de nuevo arriba para Papo Va a ser un poco larga Saque de banda para el rincón de la victoria Todo el público ya pidiendo el final del partido Vamos venga Ya queda poco Vamos a aguantar Vamos a aguantar Cuidado ahí la pelota por banda Va a llegar bien Bari No te compliques Bari La va a proteger Pero llegó la ayuda Otro jugador rincón Y saco de banda para el club deportivo rincón La vitro pide ahí tranquilidad Había ahí un poco de disputa Por retrosar un poquito el saque Están nerviosos los jugadores del Coim también Aquí va a estar el partido Miguel La mete ahí Despeja ahí la defensa del atleta Y recupera al rincón Pelota ahí en banda derecha Viene ahí Ferrete y nuevo saco de banda para el rincón El público es impaciente Miguel Y yo más Despeja ahí Vamos a ver esa pelota larga Está bien Ipa ahí Ipa se va para arriba Se viene arriba Ipa Ahora Gol 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 Bueno va ahí el rincón Puede ser, debe ser Ya una de las últimas de rincón Pelota que tiene Abel Abel apretado por Papo Pelota para Álvarez Álvarez aplabando para Manu Manu en la izquierda La mete Corte bien Andréu Bien, bien, bien La defensa de Atleti Y de nuevo pelota para Ipa Pelota ahí de nuevo para rincón Álvarez la lleva Lleva la pelota de Álvarez Abre banda para Johnny Bien ahí Nos sale Nos sale Nos sale Nos sale Vamos a ver Ipa otra vez Se la juega No Toca ahí para Pelota lateral La bala correa Allá arriba Pelota que va arriba Cuidado que aquí hay dos Cuidado que aquí hay dos Bien Y aquí debe morir Aquí debe morir De hecho ya Por favor Pelota que mete arriba Carlos La va a luchar aquí Juanillo Juanillo la toca un poco atrás Para Cristian Va a llegar Cristian Llega antes Álvarez Sabe de banda Para Atleti de Coen Árbitro vámonos Que mañana tenemos que trabajar Sabe de banda Para Samu Samu la mete arriba La lucha Cristian Llega el defensor Rincón Llega Jorge Queda la pelota Lo dais suelta No se cumplirá Juez Pelota arriba Vámonos árbitro Hijo Árbitro hijo Vamos pita ya Hombre Ha habido ahí Nuestro tarjeta amarilla Sigue ahí No se Cuál es el motivo Me imagino que el motivo El motivo de la protesta Está claro Bueno va a sacar el rincón Qué sufrimiento Miguel Qué sufrimiento Miguel Qué sufrimiento Coge la pelota ahí La cuelgan arriba El corazón del área Vamos a ver ahí Que está contundente Primer despeje Se lleva la pelota Juanillo Juanillo controla la pelota No te precipites Juanillo Buena pelota ahí para Cristian Cristian se la lleva Se adelanta Teimano Salve de banda para el rincón Pelota la lleva Papo Va a llegar Juanillo No venga Vamos para atrás Papo Vámonos todos para atrás Viene ahí de nuevo el rincón Mete la pelota arriba Por arriba no Nos precipitamos ahí Queda la pelota ahí muerta Suelta ahí en el lado izquierdo Pelota ahí mete Johnny Cuidado esa pelotita Queda ahí suelta La recoge en el borde del área Los jugadores del rincón Se escora un poco Viene ahí ¡Vamos, vamos! ¡Vistoria del Atleti de Coim! Tres puntos de oro Tres puntos de oro Miguel Milcón de la victoria uno ¿Qué hemos sufrido Mario? Que hemos sufrido Que hemos sufrido Que dureza Ahora sabe mejor Joder Joder Bonita victoria Bonito partido La verdad que muy disputado Y nada Importante estos tres puntos Entre uno de los gallitos De la categoría Y Mario ¿Algo más que añadir? Arrancamos bien El primer partido de la Fuentanta Y esperamos que sea el primero tanto Bueno, sin más Les despedimos la retransmisión Hasta la próxima ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! Gracias por ver el video